En su reunión de la fecha, el Comité Ejecutivo de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay decidió por unanimidad mantener la tasa de interés política monetaria en 4,75% anual. El comité observa que en el contexto externo, si bien las economías avanzadas han seguido creciendo, el ritmo de expansión se mantiene moderado, aunque el desempeño económico de Estados Unidos en particular ha sido favorable en los primeros meses del año. Entre las economías emergentes, la actividad económica de China se ha mantenido con buena dinámica. No obstante, la incertidumbre generada por las tensiones comerciales a nivel mundial se ha agudizado en el último mes. En el plano regional, el panorama económico se ha tornado más complicado, agravado también por un escenario político complejo y el deterioro de incipientes señales de recuperación que se habían observado en meses recientes. En el ámbito local, el indicador de la actividad económica al cierre del primer trimestre ha mostrado una disminución principalmente por el desempeño de la agricultura y las binacionales. Sin embargo, otros sectores también han sido afectados en menor medida, lo cual se refleja en una caída más leve del indicador que excluye la agricultura y la producción de energía eléctrica. Por su parte, las distintas medidas de tendencia de la inflación han registrado un incremento, pero manteniéndose en niveles consistentes con el objetivo de mediano plazo. En este contexto, el Comité considera que la estrategia más prudente es continuar con el perfil actual de la política monetaria.